La misión ha documentado en sus informes la criminalización y persecución en contra de organizaciones no gubernamentales, sindicalistas y personas defensoras en Venezuela. Uno de ellos es mi colega Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes. Javier ha trabajado durante muchos años para unir a las comunidades en defensa de los derechos humanos y la democracia. En julio de 2021 fue detenido arbitrariamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. La misión ha registrado la injerencia política en su caso, la negación de que lo viera un abogado de su elección, así como también ha documentado su tortura. Su detención es arbitraria y sin fundamento. Para muchas personas que hoy se encuentran injustamente detenidas o perseguidas en Venezuela, la misión proporciona su única esperanza y garantía de que los responsables de las violaciones rindan cuentas. Proporciona una hoja de ruta de las reformas estructurales y profundas necesarias para proporcionar a los venezolanos instituciones independientes y responsables que defiendan sus derechos. De cara al futuro, también puede desempeñar un papel preventivo y clave en el periodo previo a las elecciones de 2024 y 2025, visibilizando las violaciones graves de los derechos civiles y políticos. Queda mucho por hacer. El Consejo debe garantizar en este periodo de sesiones que la misión y la oficina del alto comisionado continúen su labor. Además, el Consejo debe presionar para que cese inmediatamente la persecución de defensores en Venezuela y para que se libere inmediatamente a Javier Tarazona y tantos otros detenidos arbitraria e injustamente en el país. Que siga la misión. Muchas gracias. Gracias.